Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. O ocho, ocho ministros de la Corte. Ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Yo supongo que ellos están provocando. A ver, ¿cuál es nuestra reacción? Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. La transformación es una decisión del pueblo de México. No la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte.